Todos estamos listos pa' la guerra Diga si quiere estorbarnos Todos estamos listos, ya no hay tregua La guerra no va a ser en vano No, quiera compararse donde no, no llega Que más les queda si no son pa' dar pelea Donde están la envidia los ciega Quiera compararse donde no, no llega Que más les queda si no son pa' dar pelea Donde están la envidia los ciega No satisfecho de lo que hago ando de vago Entre libretas yo sé que fácil los cago Me recargo con un baixa de un dulce tabaco Nunca se me hace difícil sin inspiración los saco Que le importa si me quedo en el avión Como quiera se regresan con una canción Donde están que se quemen por dentro de pura envidia Si no estoy en cosas chuecas es porque sigo mi línea Para arriba no volteo, para abajo no más meo Ya que nunca me tripeo pa' seguro lo que veo Puedo hablar a sus espaldas si no se dan cuenta Pero eso no es de mi agrado Menos el que inventa Intentan sacarme del juego por canciones Yo no quiero ser famoso Menos por las conexiones en la calle Si hay acciones y aunque no me enreden eso Tengo un lápiz venenoso Que saben que trae con queso Varios estamos puestos pa'l money Sin mentira les doy gay no ver Aquí no hay razón pa' envidiarlo Ando como quiero, ya no juego a ser malo No, quiera compararse donde no, no llega ¿Qué más les queda si no son pa' dar pelea? ¿Dónde están? La envidia lo ciega De regreso en la escena Tengo lírica buena pa' que me peleen la verga Y a serlo sincero en la música me la fleto Quien contra mi compadre todos están muertos Y cierre la boca mientras está en el cementerio De tanto envidioso en mi música Orgulloso me siento de ser alguien importante para ti No me sacas de tu boca, tu retina, tengo aquí Así que sigan hablando del que bien las componen El que rales tumba sus composiciones El que no va a parar Aunque la mayoría sea noble cara Y sigo firme todavía con perros viejos Muchos mordieron la mano y hoy van de retroceso No hay receso, chamacos, pónganse en estudiar No tiene nada, hay que hacerla un poco real A mí yo no le tengo miedo a nada La DT es de los que el género comanda No, quiera compararse donde no, no llega ¿Qué más les queda si no son pa' dar pelea? ¿Dónde están? La envidia lo ciega Quiera compararse donde no, no llega ¿Qué más les queda si no son pa' dar pelea? ¿Dónde están? La envidia lo ciega Se les olvidó y también lo que propuse Cuando mi música suene será porque así lo quise KDS, nunca verá que aterrice Dijeron que brincaría pero jamás nunca le hice Esto va por mis carnales que estoy más que agradecido Con el Casper, con el Sombra, la Pacheco y con el San Por la KDS plan Mírense en ustedes, se pusieron pendientes a lo que hacemos Que hacemos lo que queremos Cuántas veces me abrieron porque era principiante Dijeron que no era maleante Estaré dispuesto a darles con todo y puro fanfrente Mi mamá me dijo que ya le bajaré, que fuera paciente Que si lo lograba nunca me fuera a olvidar De la gente que era gente No se preocupe madre, aquí lo tengo presente Humildad lo primero y humildad lo segundo La moneda dio la vuelta Respeto si me respetan La ropa no hizo al cantante Lo hicieron sus letras No quiera compararse donde no, no llega Qué mal les queda si no son pa' dar pelea Donde están, la envidia los ciega Tierra compararse donde no, no llega Qué mal les queda si no son pa' dar pelea Donde están, la envidia los ciega Los sabradores que critican Hablan mal de ti y no saben la movida Ladran, ladran y no sueltan la mordida Hasta los del mismo grupo se les nota la envidia Tiran tanta giña pero la tiran en vano No se han dando cuenta que la aguerran con el micro en mano Con el mafia y también el destroyer En perrera récord listos para los trompones Tú no te pones y nunca te ponerás Somos de la música, del género, del rap Sin palabras, no más con puras acciones Estamos listos para tumbar sus cantones Agárrense del culo, no perdono sus traiciones Estamos blindados de envidias y criticones Si quieren problemas están llenos mis buzones Se sienten de barrio y tienen pinta de buchones Quieren tumbarme y no se dan Tantas palabras y no clicla Quieren tumbarme y no se dan Tantas palabras y no clicla No, quiera compararse donde no, no llega ¿Qué más les queda si no son pa' dar pelea? ¿Dónde están? La envidia los ciega No, quiera compararse donde no, no llega ¿Qué más les queda si no son pa' dar pelea? ¿Dónde están? La envidia los ciega Fly Fly, el pinche mask Micro en mano, cry destroyer Los bingos, la DTF, KDS Ferrera Records, perro El sniper en los controles Chau 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 Gracias.